No se puede hablar de encuestas, no se puede hablar de... Vámonos entonces, vámonos. No, qué sé, qué sé, qué sé. Ah, bueno, nos vamos si no, no hay problema. Si nosotros venimos a hablar acá. Anoche estaba pensando, dice, ¿qué título le podríamos poner al micro de hoy? Yo diría, La grieta no existe. La grieta no existe. Usted dice que existe. Parece que sí, no sé, digo yo, a lo mejor te he equivocado. No, no, a ver, pensaba, La grieta dentro de los medios de comunicación existen, sí. La grieta dentro de los periodistas que están muy nerviosos porque... Se les va el curro. Se les puede ir el curro, entonces salen y... Yo cuando la veo a Mirta le dicen, yo le voy a votar a Macri. Y claro, está sentada arriba de 20 millones de dólares esa mujer, como Susana Jiménez. Ella puede votar a nadie, que tiene su vida y de mucho asegurado. ¿Qué le importa? Sí, 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 la gente. ¿Qué le importa a la gente? Ahora, la gente, la grieta, en el hombre común. Usted tiene amigos que sabe que le gusta Macri y tiene amigos que sabe que le gusta Cristina. O sea, ya se pelean, ya saben, o sea, como que esto cruzó un tiempo de desgaste. Ah, sí, puede ser, puede ser. Yo tengo, qué sé yo, una cuñada que, una cuñada que, digo, no te voy a olvidar de votar a Macri, ¿eh? Pero ya no hay una pelea. No, no, ya, bueno, eso es la definición de que cada uno ya acepta al otro. No, que la mentira tiene pata corta. ¿Usted dice eso? Claro. Que la mentira tiene pata corta. La grieta que fue un invento de la nata y que sirvió en otra elección. La grieta, ¿usted ve que la gente se ande peleando de un auto al otro? Y diga, el puto Kirchnerita, andá vos, Macri está de mierda. No existe. No existe. ¿Está? Es una construcción mediática para la gilada. Pero la grieta no existe más. Tal cual... Se había planteado. Tal cual sí existió en algún momento. Primero porque quienes defendían a Macri también se quedaron un poco sin argumentos. ¿Y sí? ¿Está? Totalmente. Ya no puedo salir, saco pecho y digo, ¿por qué Macri esto, Macri lo otro? Hizo esto, hizo lo otro. Claro. Y por el otro lado, si usted piensa, Cristina hace dos años atrás y la ve en el acto del monumento a la bandera con 150.000 personas y señoras que lloran cuando la escuchan, también se equilibró para el otro lado. Entonces, no está el kirchnerismo en el fondo del mar, ni está Macri rascándole la bola a Dios. Claro. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Entonces ahora está así. Sí, me gustan las metáforas. Me gustan las metáforas. Bueno, yo hablo así. Me gustan, le estoy diciendo que me gustan, no le estoy diciendo que me gustan. Me gustan las metáforas. Para mí, para mí la grita se terminó. La gente, ¿qué va a votar, Pedro? Piense, yo le pido a usted, ¿a usted? ¿En qué camarada hago, director, usted? A usted. Que piense en este momento sus amigos que lo votan a Macri. Y piense sobre sus amigos que van a votar al peronismo. Los amigos que votan a Macri yo los debería en algunos formatos, pero para tener una idea. Tiene, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo conocido que son ya dos personas de 60 años, jubilado. Muy bien jubilado a los dos de la provincia. Tengo otra cuñada que tiene 60 años, jubilada, bien, gana 60. ¿Qué dice? Yo estoy bien. Claro. Sí, está bien. El análisis es ese. Yo estoy bien. Sí, sí. Y está bien, está bien ella. Espera, espera. Entonces, claro que ella está bien. Sí. Entonces, le digo, ¿vos estás bien? Sí, estás bien, sí. ¿Tu hijo cómo está? Le pregunté. Ajá. Yo estoy bien, me respondió. Entonces, el voto es yo estoy. Sí, sí, en el otro no nos preocupamos. Exactamente. Sí, sí, sí. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Sí, sí, sí. Y ahí viene, porque dice, el negro de mierda, que vayan a trabajar. Sí, sí, sí. Yo estoy bien. Y esos negros de mierda, planeros, que vayan a trabajar. Entonces, ahí le digo a la repregunta. ¿Qué sociedad prefiere usted? Una sociedad donde todos tengan trabajo. ¿Cuál sería mejor sociedad? Sí, 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 entiendo. ¿Cuál sería una sociedad más vivible, más agradable? Donde todos tengan trabajo y todos digan, yo estoy, creo que estoy bien, pero tengo las necesidades básicas. Pero estoy. Tengo las necesidades básicas satisfechas. Ahora, si voy a votar el domingo pensando en yo estoy, va a ser un voto. Si voy a decir, yo estoy bien, ahora quisiera que otros estén bien, va a ser otro voto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, 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 entiendo. Va a ser otro voto. Porque estamos formateados en alguna medida de esa forma, ¿vio? Como el tipo que se compra el cero kilómetro grande y sale y mira como que caga más alto que el culo. Bueno, pues, me voy a tratar de moderar. Trate de moderarse un poquito, sí. No, no, está bien, está bien. Y el otro que lo ve pasar, dice, hijo de puta. ¿A dónde está robando? ¿A dónde está robando ese? Sí, sí. Me parece que las sociedades que buscan un equilibrio, la sociedad todavía es mejor. Todavía es mejor. Sí, sí, totalmente. ¿Está? Ayer yo, bueno, no sé si usted me escuchó en la editorial. Algo, venía para acá. Lo que más me asombró a mí es realmente lo que, a ver, lo que representa Cristina Fernández de Kirchner para la gente después de, a ver, no, pero ¿sabes qué, Antonio? Yo analizaba... Esperen, 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 esperen. ¿Le puedo pedir un favor? Sí. Cerremos este bloque. Sí. Y analizamos los dos actos de cierre. El de Córdoba y el de Rosario, ¿le parece? Dale, dale. Hagamos una pequeña pausa. Recuerde esto. Sí. Yo estoy bien. Ahora, mi voto va a ser por mí, va a ser para qué mi hijo, mi sobrino, el otro de la esquina. Sí, yo ya estoy bien. Al corte.